Acción 10 en la mañana, debate, orienta, denuncia, todos los miércoles tenemos un compromiso con usted, en defensa de los consumidores. Y para estar conversando sobre las promociones y publicidad engañosa ya está de gestor del consumidor el señor Rubén Arriola para hablarnos un poquito sobre cómo evitar también caer a veces en publicidad falsa, él nos lo va a decir. Bienvenido a Acción 10 en la mañana, don Rubén, que grato que nos pueda acompañar en este día tan lluvioso, tan delicioso. Es rico hasta el clima, pero vamos a darle gracias a Dios Todopoderoso por estar en este canal y por la lluvia que nos está dando para que haya buena comida. A nosotros nos encanta la lluvia, pero otros quizás están pasando situaciones difíciles en su casa, están inundándose en su casita. Esperemos en Dios que eso, esperemos en Diosito, verdad, que él llegue y apoya a esas familias en este momento. Bueno Rubén, cuando hablamos de publicidad engañosa, ¿de qué se trata? Bueno, la publicidad engañosa puede adversar los siguientes términos, que es digamos la oferta que te están haciendo sobre los productos, que es en un momento, digamos los electrodomésticos, más en esta temporada, el Día de las Madres, los electrodomésticos son los que más se mueven para esta temporada. Tienen que tener las condiciones óptimas y mínimas, igual como están especificados en el manual. Si es inverte, ellos traen por sí un escudo o un significado amarillo, un distintivo, donde dice que es un electrodoméstico inverte. De esta manera el manual debe cotejar con lo que ellos te está explicando el vendedor. En el artículo que es con respecto a estas propiedades, en el capítulo 7 dice que todos los productos deben de ser ofertados conforme a los manuales. De esa manera los manuales deben de estar siempre a la disposición de las personas que lo van a adquirir o lo van a comprar. De igual puede ser los otros productos como la oferta también que hay para esta temporada, también de las promociones. Que en el artículo 28 las promociones deben ser claras y concisas y directas. No lo dicen así, pero para que la gente lo comprenda, las promociones no deben de saltarse y deben de ser la realidad. Si una promoción, digamos, es para el Día de las Madres y te dice que se vence hasta el 31 y vos puedes ir a la tienda hasta el 31 de mayo, esa promoción debe tener mantenida esa sintonía que hasta el 31 de mayo. Pero si ya llegas y te dicen que ya no pasó, que ya pasó, entonces estamos cayendo en una publicidad engañosa. Ok. Cuando nosotros miramos algún tipo de promociones, también es parte de una publicidad engañosa. ¿En qué momento podemos decir también nosotros como consumidores, porque no es que toditas las promociones necesariamente caen en una publicidad engañosa, pero en qué momento nosotros podemos aprender a decir, mira, esto sí me conviene, esto no, ¿qué es lo que tenemos nosotros a tomar en cuenta? Tenemos que tomar en cuenta, digamos, los vouchers. Hay que tomar en cuenta los afiches que están pegados en las tiendas, que coincida con lo que te están ofreciendo. Ahora hay que ver que las promociones también te las están ofertando vía internet por las redes sociales. Sí, es cierto. Cotejar con las redes sociales los vouchers, los afiches, la volante que te entregan con las promociones y de esta manera saberlo cotejar y decir, ve hombre, es cierto, es igual a lo que me estaban ofreciendo en las redes sociales, porque si no es así, cae en un delito y este delito se llama publicidad engañosa y se puede denunciar ante la Dirección de Protección de las Personas Consumidores y Usuarias que está ubicada en la DIPRODEP detrás de Metro Centro. ¿Debemos también fijarnos cuando están esas promociones, Rubén, en la fecha de caducidad del producto, cuando es alimentos de consumo, de uso de aseo personal, no sé? También hay que fijarse en todo. Lo que pasa es que los nicaragüenses, por la emoción, a veces no nos fijamos. Hay que fijarse en la elaboración del producto, hay que ver qué contenidos trae, la fecha de caducidad, como tú decías, si tiene servicios sanitarios de permiso, hay que revisarlo si está actualizado y sobre todo hay que actualizar la fecha de vencimiento. Porque no digamos que todas las tiendas, pero sí puede haber alguna artimaña que se lo puede ocultar y le ponen la fecha de vencimiento que no esté estipulada. Toda fecha de vencimiento viene grabada en el envase o grabado también en el empaque. Tenemos una llamadita. Buenos días, adelante, le escuchamos. Aló, buenos días. Sí, buenos días. Sí, bienvenido, le estamos escuchando. Bueno, sí, el que le quería preguntar al señor es que nosotros hace como dos años hay una agencia de viajes que se llama Travel. Es del lado de... Por ahí la tiene la casa matriz. Pues fíjense que nosotros hicimos una inversión donde decían que por semana nos quitaban 1.050 cortos, que era un viaje a Orlando, Florida. Y decían que cuando nosotros tuviéramos una cantidad aproximada de 50 semanas, podíamos con una tarjeta, si nosotros no queríamos seguir aportando en las cuotas, podíamos sacar, ¿cómo le dirá? ¿El dinero? No, no, en el Magallo comprar cosas. Ah, ok, podrían canjear el dinero que habían invertido, canjearlo con algún electrodoméstico. Sí, y al final salió que no. Al final salió que no. Entonces nosotros hemos estado y fuimos al MIFIP para meter una demanda. Nos dieron una resolución y mandarla a ir directamente al buscado a demandarlo. Pero ya nunca ha progresado nada de eso y a la hora de llegar, son como 55.000 cortos a los que nos tienen que regresar. Y ellos dicen que nos van a regresar. O sea, que en el contrato supuestamente dice que después de la 50%, que nosotros dimos más uno, o sea, que eso es lo que nos va a regresar. O sea, una cuota, no todo el dinero que nosotros debemos invertir. Y en el contrato, si hiciera un contrato, ¿también estaba establecido eso? Sí, está establecido. O sea, nosotros le dimos el contrato, pero no le habíamos entendido bien. Pero ahí con la abogada que está haciendo toda la demanda, puso eso, pues, que era una publicidad engañosa porque nosotros no habíamos hecho, o sea, nosotros no nos habían quedado a entender eso. Sí, como no. Muchísimas gracias. Déjenos sus datos completos, por favor, y el número de teléfono para que también ahí en el centro le puedan dar una asesoría, una valoración de cómo va su caso, porque ya lo llevó a las instancias judiciales. Ya es un caso que va un poco avanzado. Va bastante avanzado y está llenando los requisitos de ley por la demanda. Hay que haber una revisión exhaustiva del contrato que tienen y conforme la revisión exhaustiva que se haga del contrato, presentar todavía la queja, pues, ante la Corte. Esto significa que requiere un tiempo también y no irlo de primera a primera. La señora abogada, la colega, hizo bien el trabajo, lo presentó como publicidad engañosa y la ley 842 lo contempla, que es un delito también. Ok, hay que estarnos pendientes, entonces, para esas promociones. Hay que estar pendientes y de esta manera procedernos con los juzgados, Juan. Ok. Y si no conocemos como clientes, como usuarios también, o consumidores, hay que preguntar, asesorarnos con otro abogado, no necesariamente de la empresa que estamos nosotros, porque imagínense, daban mil y pico de córdobas mensuales y son 50 semanas, una cantidad importante. Una cantidad importante que pudo haber sido utilizada en otros rubros. Ok, y recomendaciones finales, Rubén, también. Nosotros le decimos a la gente de consultoría, gestor del consumidor, le damos los contratos de adhesión, que hoy van a haber bastantes contratos, y el tamaño de la letra, según la ley, el artículo 33 y el inciso 1 y 2, debe ser tamaño 12. Ok. Ya, que se acabaron aquellos contratos con la letra menuda, que era difícil para leer. En la letra chiquita, donde estaba la principal. Y ahora es tamaño Arial 12, y debe de leerlo, una, dos, tres, cuatro, hasta cinco veces. Como no. Para quedar convencido de lo que está suscribiendo, y si tiene alguna duda, no lo suscriba, espérese, que el Día de la Madre son todos los días del año. Como no, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Odellín, y gracias al canal. Y de inmediato vamos a una breve pausa comercial, ya volvemos. La miércoles, Acción 10 en la mañana, debate, orienta, denuncia. Todos los miércoles tenemos un compromiso con usted, en defensa de los consumidores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!